Que triste es la llama de amor A cambio de un beso de cristal Esperar un milagro con fe De un amor ingrato que no cambiará Si el que ama lo aparenta una tonto Y que solo exige amor por amor Más que desgracias quiere de ese modo Implorando un beso, alguna caricia Para una esperanza Ese amor que lastima al alma Ese amor que se va a supedir Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor sin amor como duele Cuando falta el amor de quien se ama Ese amor sin amor que no puede Morirse de ganas Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor Yo esperando ese milagro compré Y aunque no me quieras siempre te querré Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor que se quema en silencio Y en la soledad esa llama de amor Que no quiere apagar Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor que se muere de ganas Ese amor que se muere de ganas Ese amor que se muere de ganas Ese amor Todo lo que tengo es tuyo Alma, vida y corazón Si no hay amor Ese amor que se da por amor Y se muere de ganas Ese amor que se muere de ganas Ese amor que se muere de ganas Ese amor que se muere de ganas Oye, pero no dejes morir la llama Ese amor que se muere de ganas Si tú no estás a mi lado Aunque vacías de mi cama Ese amor que se muere de ganas Ese amor que se muere de ganas